¿Qué es la exposición de la pieza de temporada del Museo Arqueológico de Novelda? ¿Qué es la exposición de la pieza de temporada? El Salagoseta y de Antonio Abad Navarro, que fue uno de los últimos trabajadores de la fábrica de jabones de Novelda de Ángel Navarro Jover. La exposición se completa o se complementa con un taller de fabricación tradicional de jabón que tendrá lugar el 24 de octubre también en el Museo Arqueológico. Y ahora doy paso a Concha, que nos explicará con más detalle todo el proceso y los entresijos de esta exposición. Muchas gracias. Como ya ha comentado María Dolores, vamos a presentar hoy la pieza de temporada. En esta ocasión es relacionada con el jabón. El motivo, aparte de que son elementos que tenemos en los fondos del museo, es que la mayoría de las piezas de jabón que vamos a presentar las encontramos en una excavación que realizamos hace unos años en la calle Desamparados. Nuestra sorpresa fue encontrarnos con un semisótano y dentro de ese semisótano, que originalmente había sido un lagar, nos encontramos una caja con pastillas de jabón. Algunas estaban bastante estropeadas, pero otras las pudimos recuperar. Y nuestra sorpresa, agradable sorpresa, fue que todas estaban cuñadas. Teníamos jabones de la marca El Sol, de la marca Jorge Juan, de la marca ABC, fabricadas en 90. Tanto en la empresa de Antonio Pérez Navarro, además, algunas figura el nombre de la empresa, o Ángel Navarro Jover. La verdad es que hace ya unos años que realizamos esta excavación y era un elemento que lo teníamos un poco en reserva. Y creíamos en esta ocasión que era un buen momento para presentar este tipo de piezas, porque, como sabéis, aparte de que estaban fabricadas aquí en Novelda, teníamos ya algunas notas encontradas en nuestras investigaciones de que ya habían fábricas de tipo industrial en Novelda desde 1879. Además, la empresa estaba a nombre de Manuel Pérez Velda, y dijimos, bueno, pues vamos a presentarlas. Hemos contado con la aboración, creíamos muy interesante, de la familia, los herederos de José del Tey, por complementarla con elementos etnográficos, porque el jabón, aunque se fabricaba desde época prehistórica, ya en época de los babilónicos, Mesopotamia, está documentada, los egipcios, los romanos. Y aquí, incluso, en Novelda, durante la Edad Media, la fabricación de jabón de forma tradicional se daba, pero, como digo, presentar un elemento que el jabón no solamente su uso como para lavar la ropa, uso personal, sino también como de tocador. Entonces, con esos elementos etnográficos complementaremos, daremos a través de unos paneles explicativos, cómo era la fabricación de jabón y cuáles eran sus usos. Afortunadamente, también, todavía vive Antonio Abad Navarro, un señor mayor, pero que trabajaba de joven, además aparece en el cartel, en la fotografía, trabajaba en la fábrica de Ángel Navarro y, pues, nos ha proporcionado también piezas que él guardaba, tenía guardadas de jabón y algunas en el proceso de fabricación. Luego, comentar, como muy bien ha comentado Mado, que pensábamos que era muy interesante, sobre todo para todo el público, pero para el público, sobre todo infantil, poder hacer un taller en donde se vea cómo se fabricaba el jabón. Lo realizaremos para octubre, el día 24, y después, una vez que vean el proceso, ya tendremos preparado también unas pequeñas pastillitas para que se lo puedan llevar de recuerdo. La exposición estará abierta en el Museo Arqueológico durante todos los días por la mañana, de 10 a 2 de la mañana. Haremos las visitas guiadas en donde podemos explicar todo este proceso de la fabricación y su uso, su uso, como sabéis, sobre todo, insistir, sobre todo para la gente más infantil en lo importante del jabón a través de la historia y, sobre todo, en el momento actual, para la higiene. La idea es que no solamente esta exposición ofrecerla, como siempre, para la colectividad escolar, sino que creemos que con estos elementos etnográficos que le hemos incorporado será muy interesante, sobre todo para la gente de Novelda, porque recordará cómo se lavaba las fotografías antiguas e, incluso, la gente, si viene a visitarnos, nos puede aportar elementos que ellos recordarán cuando utilizaban el jabón. Que, a partir de los años 70, estas fábricas, sobre todo aquí en Novelda, desaparecen, porque con la aparición del jabón en polvo, del jabón líquido, pues, ya prácticamente el jabón de este tipo ha quedado un poco en… quedó un poco en desuso. Entonces, pues, desde aquí invitar a todo el pueblo de Novelda a que visite esta exposición y, pues, también los que tengan gusto de venir al taller, que también creo que será bastante interesante y muy curioso, sobre todo para los que no hemos visto cómo se hacía el jabón tradicional, que incluso aquí sabemos que algunas personas, sobre todo personas del campo, la utilizaban. El jabón, como sabéis, se hace a partir de la ceniza, sobre todo de forma tradicional, de plantas, sobre todo aquí en esta zona era la barrilla, el principal, la ceniza principal, mezclada con las grasas de bien de animal, pero las grasas de plantas como la oliva, aceite de oliva y aceite de palmera. Era bastante frecuente su uso en esta zona. Gracias. 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 Gracias.